Muy buenas amigos, aquí McLean83 un día más. ¿Qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien. Pues nada, hoy os voy a dar un tutorial de cómo comenzar una Liga Master, truquitos para la Liga Master y que siempre os vaya todo mucho mejor en la Liga Master. Así que nada, os voy a explicar, vamos a lo básico primero, vamos a buscar una buena alineación. Bueno, aquí tenéis que elegir la alineación que más os guste. Yo os voy a dejar para mí cuál es la mejor. A mí la que más divertido, la que mejor me lo paso, la que disfruto más es esta. Y va bastante bien. Os voy a explicar muy por encima porque no quiero liarme mucho, con lo cual vamos a ver. Ahí para que lo veáis, en ataque, posesión, pase corto, zona de ataque, centro y colocación flexible. Bueno, sí, esto, posesión, pase corto, centro, flexible, zona de apoyo en 4. Y luego defensa, voy a poner defensa total, centro, conservador, línea defensiva atrasada porque ya sabéis que con la máquina hay que tener muy atrasada porque sí que transmete todas por arriba. Y así que hay que hacerlo así. Cierre filas lo pongo a 8. Luego avanzadas las pongo tiki-taka, centro salaria, defensa, línea defensiva atrasada, población... O sea, población, población, poblada en área, defensa 2. Bueno, pues esto para mí es una alineación que funciona bastante bien. Yo me he elegido del Athletic Club, que es mi equipo, soy aficionado del Athletic Club de Bilbao. Y bueno, luego habría que ordenar los jugadores, pues ya sé, San José, defensa... Pero esto cada uno a su gusto. A mí me gusta esta alineación, pero quizá a otro le gusta otra alineación, con lo cual yo ahí no me meto. Tenéis en mi canal, si queréis, distintas alineaciones. Así que ir probando y bueno, la que más os guste, pues... Usarla. Yo esta, ya os digo que esta va muy bien para jugar contra la máquina. Es muy divertida, con lo cual os puede aportar muchas cositas. Bueno, visto esto, vale, vamos a otro asunto. El tema de los... De los... Fichajes, ¿no? Empezamos una... En la Liga Master, tenemos algo de dinero... Bueno, lo principal a mí es vender... Todos los jugadores que no queráis, los ponéis en venta. Lo primero de todo que tenéis que hacer, el primer día nada más empezar... Jugadores que no queráis, los ponéis en venta. Bueno, una vez que los tenemos en venta, podemos mirar el equipo filial, si hay algún jugador renacido... O generalmente, pues son malillos, como veis. Y bueno, pues tienes todos estos... Puede interesarte alguno, o puede no interesante. ¿Qué pasa? Que si eres el Atlético de Club de Bilbao y empiezas en primera... Pues seguramente los del equipo filial no te interesan. Pero si empiezas en un equipo de segunda... Pues seguramente habrá alguno que te puede venir bien para tu alineación... Y solo hay que pagar la ficha, con lo cual no habría que pagar la negociación del fichaje. Bueno, visto esto, vamos a ir a otro punto muy importante. Búsqueda avanzada. Ya sabéis que hay que hacer dinerito, ¿no? Hay que hacer dinerito y es importante. Entonces, como queremos fichar grandes fichajes, cogemos y hacemos... Aquí ponemos no renovar. Bueno, le damos... Pues ya sabemos que todos estos jugadores van a venir gratis al equipo. Bueno, gratis. Habrá que pagar su ficha, pero no su traspaso. Entonces, si hay alguno que os interesa, cogerlo. Cogerlo, coger el jugador que sea, lo cogéis y lo ponéis en vuestro equipo. ¿Que no os interesa ninguno? Vale, vamos a intentar hacer dineritos. Probabilidad de fichaje. Como no tienen equipo, todos van a querer venir a tu equipo. Entonces, le damos al R2 y aquí vais a ver el valor de cada jugador. Muy importante no coger un jugador de 41 años porque luego no lo vas a poder vender. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a comprar jugadores solo pagando la ficha y según los compremos, los ponemos en venta. Nada más llegar al equipo, si no te interesa, lo metes en equipo y lo que he dicho antes. Por ejemplo, fichas a Nasri, a Diego Alves, a Ignacio Camacho, todos estos. ¿Qué pasa? Que vamos a ponerlos en venta. Nos van a dar 18 millones. A veces igual no te dan tanto o igual te dan más. Pero bueno, si te dan 15 millones por Nasri que cuesta 18, pero tú solo has pagado la ficha, que vas a pagar 3 millones de ficha o lo que sea, pues ya le estás sacando un rendimiento de 10.000, 12.000, 15.000 euros. O como lo queréis, dólares o como lo tengáis vosotros. Entonces, lo que he dicho, lo ficháis a poder ser jugadores que no sean muy viejos porque ya te digo, si coges a Toti de 41 años se te va a retirar y no lo vas a poder vender. Yo siempre intento que sea 32 como mucho y cuanto más mayor, menos dinero te van a dar. Está bien por costo de 25, te dan 16. Pues pagas la ficha y seguramente luego lo vendas, pues por, por dicho, costado 16. A veces te dan 16, igual te dan 12. Pero bueno, le has sacado un cacho bueno y con eso vamos a tener más dinero, presupuesto para fichar. No vamos a conseguir presupuesto salarial, ya que si se consigue según tú vayas consiguiendo títulos, mejores posiciones y tal, eso te irá aumentando poco a poco. Bueno, de todas formas, cada año te suben siempre un poquito para que hagas unos fichajes. Y bueno, esto es una forma muy buena de conseguir dinerito. Otra forma también es, como he dicho antes, en equipo filial. El equipo filial ahora mismo son muy malos, pero luego te van a venir renacidos, que los fichas igual te dan 8.000, 6.000, pero bueno, esos los tienen fichados y con lo cual estaría muy bien por esa parte. Bueno, esa es una forma muy buena de conseguir dinero. Queremos seguir con los fichajes. ¿Qué tenemos que hacer para los fichajes? Usar ojeador. Por ejemplo, esta es una opción que es muy buena, que tú dices activar. Yo quiero un jugador que tenga reforzar puntos débiles, por ejemplo, y le das. Quiero que tenga valoración general, alguna información, jugadores versátiles, habilidades del jugador y quiero encima que sea en Inglaterra o no quiero que sea en ningún sitio, que me busque por todo el mundo. O quiero que sea en Sudamérica, en Chile, en Argentina, pues lo pones a tu gusto. Presupuesto, considerar o no considerar. Luego aquí podemos poner posición ninguna. Posición, quiero un delantero y quiero encima que sea delantero centro, porque si pones delantera te va a conseguir extremos, segunda punta. Y si queremos especificar, como por aquí, posición especificada, pues ponemos delantero, segunda punta, extremo, ¿ves? Extremo izquierda, tal, lo que vosotros queréis. Pues yo, por ejemplo, quiero un delantero. Imagínate, en la Liga Española. Entonces, vengo aquí y pongo España. Posición específica, pues quiero un delantero centro. Y quiero que sea valoración general, que quiero decir, que te va a mirar la valoración. No te va a mirar en específicamente nada. Si le pones que quieres a una información, te va a coger gente joven. Si quieres, es jugador versátil, quiere decir que va a jugar en varias posiciones. Si quieres habilidad de jugador, quiere decir que va a ser un jugador con habilidades. Bueno, pues esto es un poquito así por encima, os lo explico. Y va muy bien para buscar jugadores. Y otra cosa muy importante. Generalmente, generalmente, si le damos a buscar ojeador, vamos a pagar por lo general menos de lo que cuesta el jugador o un dinero totalmente normal en ese jugador. ¿Qué quiere decir? Que tú haces un fichaje de otro jugador, por ejemplo, en... ¡Ay, que me equivoco, chico! Bueno, hay avanzadas. Vamos a darle. Y, por ejemplo, quitamos esto. Le vamos a buscar. Si le vas a buscar directamente, pues yo aquí pongo valoración general. Entonces, te va a poner los jugadores de mejor del juego al peor. Bueno, mejor valoración. No quiere decir que sea el mejor jugador. Pero bueno, tenemos a Messi. Por ejemplo, Messi no va a querer venir. Pero imagínate Luis Suárez. Está en el Barcelona. Le quieres fichar. Cuesta 48 millones. Y tú le vas a hacer una oferta y cobra 10 millones. ¿Qué quiere decir? Que por ir al Atleti, a veces te va a pedir más. Porque va a bajar de calidad de equipo. Con lo cual, en vez de 10, igual te pide 15 o 12. O igual te pide 8. No lo sabes. Pero bueno. De la forma del ojeador, lo que vas a conseguir, que es que si te encontrase Luis Suárez, por casualidad, lo vas a sacar bastante más barato que si lo compras por ahí. Pero esta es otra opción de hacerlo tarde. Bueno. Vamos a otro punto también. Bueno. Buscar obediencia también. Esto también. Si queremos un jugador en específico. Pues, por ejemplo, quiero equipo. Quiero que juegue la Premier en el Arsenal. Entonces, lo buscas. Le das a buscar. Y te van a ir aquí todo el equipo del Arsenal. ¿Vale? Ahí está. Bueno. Aquí, pues ya sabes. La nacionalidad. Posición. Esto ya. Si quieres buscar algo muy concreto, te lo busca en el momento. Y el otro ojeador lo que te hace es, cada semana te va buscando jugadores o cada dos semanas y te va obteniendo jugadores. Bueno. Otra cosa muy importante para empezar bien una Liga Master. El tema del entrenamiento. Que hay gente que no lo hace y va muy bien. Entrenamiento. Vamos a poner. Por ejemplo. Laporte. Creación. Aquí hay que poner. Si quieres un delantero. A mí por lo menos me gusta que sean cazagoles. ¿Qué hay que decir esto? Que tienen más velocidad y tienen más olfato del gol al ponerlo así. Luego ya cada uno. Bueno. Otro día haré otro tutorial explicando cada uno cómo se pone. Pero nunca lo pongáis en equilibrado. Yo siempre pienso que es mejor. Si quieres un portero. Pues que. O portero ofensivo o portero defensivo. Ofensivo o defensivo. Entonces. O entrenamiento localizado también. Pues poner para pases, para rebate, para defensivo. Esa para velocidad. Sería algo más concreto. Pero bueno. Esto lo explicaré otro día. Entonces. Esto es muy importante también. Bueno. Seguimos. Cosas importantes para empezar bien la liga máster. Entrenamiento de habilidad. Esto es en concreto para que un jugador. Por ejemplo. Queremos que haga amago. Igual no tiene la opción de amago por detrás. Entonces aquí te van a ir. Según tecleas. Te van a ir los jugadores de tu equipo. Que pueden tener esta opción. Entonces. Por ejemplo. Quiero Ineaki Williams. Le doy. Y va a entrenar. Va a entrenar en 30 días. Quedan 20. Este jugador va a tener la habilidad de amago por detrás de giro. Entonces. Si lo podemos. A un jugador. Por ejemplo. Renacido. Un jugador joven. Le vamos a empezar a meter cosas. Y se nos va a volver en un Messi. O en un Cristiano Ronaldo. O en quien quiera es. O sea. Vamos a mejorar mucho. La calidad del jugador. Yéndole. Suplementandole habilidades. Con lo cual va a ser un jugador. Un top 10. Y eso es también muy bonito. Para el Liga Más. También es una cosa que me gusta mucho. Coger jugadores jóvenes. De 16 años renacidos. Y empezar a meter cositas. O jugadores de 16 años. Que no son conocidos. Que son hechos casi por la máquina. Con lo cual son desconocidos. Y luego al final lo vuelves en un tag. Y es bastante bonito. Para hacerte tu historia. Tus historias. Y bueno. Eso es un poquito las cosas. Bueno chicos. Con estas cositas. Siempre os va a ir mucho mejor. La Liga Más. Ya os digo. Lo más principal para mi. Es una buena alineación. Elegid la que vosotros queréis. Y no pasaros por mi canal. Que tendréis varias alineaciones. Y luego queremos dinero. Que es muy importante. En la Liga Más. Tener dinero. Con los truquitos que os he dicho. Aquí. En búsqueda avanzada. Ponemos aquí. Ya sabéis. No renovar. Y buscamos aquí. Jugadores. Los compramos. Y los vendemos. Así que nada chicos. Con esto. Espero haberos ayudado. Un poquito. Con la Liga Más. Ya iré. Haciendo más tutoriales. Más efectivamente. De cada cosa. Y espero que os guste. Así que apoyarlo con un like. Suscribiros al canal si no estáis. Y un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.